Hola España de la Pesina. Mi equipo hemos hecho diferentes investigaciones y nos hemos puesto en común con ellos y ahí estamos sacando propuestas, mejoras, sacando una conclusión. Personalmente no había podido hacer este tipo de experiencias y es algo nuevo, pero que me está pareciendo muy interesante y es una oportunidad muy buena. También para conocer la cultura y la historia de otro país. Se han creado grupos de cuatro personas, tal y como se suele distribuir un aprendizaje cooperativo, en la que estos cuatro alumnos, dos de aquí y dos de allí, trabajan ambos sistemas educativos y al final tienen que hacer propuestas de mejora que sean comunes para ambos sistemas educativos. Es verdad que muchas veces nos da miedo el emprender cosas nuevas. Es interesante, por un lado, porque conectas tú también con colegas de otra parte del mundo. Este proyecto yo creo que aporta tres conceptos importantes. Por un lado, la oportunidad de compartir conocimientos con personas de otro lugar del mundo. Por otro lado, la internacionalización, ya que conseguimos que tengan esta experiencia internacional que de otra manera no tendrían. Y por otro lado, la interactividad a través de las tecnologías, ya que les hace ser más competentes con este medio que va a ser su futuro. Hemos hecho dos videollamadas para ponernos en contacto con ellos y a partir de ahí, a través de correos electrónicos o el propio WhatsApp, les hemos abierto un drive o diferentes plataformas para poner toda la información en común. Porque realmente no es tanto el trabajo que conlleva y es más la satisfacción. Yo creo que es algo que nos ayuda muchísimo como docentes y al mismo tiempo ayuda mucho a nuestros alumnos porque para ellos es algo especial. Entonces yo creo que el recuerdo que tienen luego de la asignatura es mucho más motivador y mejor.